Música Llevamos adelante a partir de un proyecto de investigación que demuestra como la dirección de inteligencia que funcionó hasta el 98, desde 1956 hasta el 98, cómo perseguía a los familiares, organizaciones y abogados que denunciaban la violencia policial. Es decir, los casos que se llamaban gatillo fácil o que se llaman gatillo fácil o que se identifican con esa palabra. Bueno, de qué manera la dirección de inteligencia hizo persecución a los familiares, a los amigos, cómo, digamos, hacía el procedimiento de inteligencia en las marchas, cómo se infiltraban las organizaciones en las reuniones de los familiares que intentaban, digamos, de distintos, primero aisladamente, como lo demuestran incluso los legajos y después conjuntamente, en denunciar, en llevar adelante, digamos, la apertura de causas a los, digamos, los asesinatos cometidos por la policía. Uno se imaginaba con la dictadura, bueno, no se hacía más inteligencia, pero siguió estando con los familiares de las víctimas. En este caso, nosotros a partir de la búsqueda de un caso de Agustín Ramírez, que es el caso de que lo matan a partir de, digamos, de la denuncia que hace Agustín por una represión o una toma de tierras en el 88, bueno, empezamos a buscar material sobre él a partir del interés de las familias que querían reabrir la causa. Y ahí encontramos todo este material, ¿no? Es como, es lo que nos dio el puntapié inicial o más preciso de la posibilidad de poder encontrar ese trabajo sistemático de inteligencia, porque en realidad la DIPA siguió haciendo inteligencia en un montón de organizaciones y un montón de partidos políticos y de políticos y de gente quizás tampoco tan conocida. Pero la sistematicidad en la preocupación por este tema está presente a partir de la búsqueda que hacemos nosotros, ¿no? En poder encontrar ahí que existió una preocupación concreta de la dirección de inteligencia de espiar, perseguir y controlar, digamos, a quienes denunciaban el gatillo fácil. Fundir este material en la medida en que los familiares sepan que existe también, ¿no? Porque por ahí no saben que hay material sobre ellos, digamos, que han sido espiados, por ahí las organizaciones tampoco saben, y más allá de que sirva o no para la justicia, sí sirve, digamos, saberlo y tenerlo, y saber que eso también lo podemos ver y que es parte de nuestra historia, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!